hola amigos de youtube bueno en este vídeo saludar a antes de nada a todos los que comentáis y los que os suscribís vale muchas gracias por ver nuestros vídeos en este vídeo que va a ser corto vale voy a preparar lo que es la cáscara de un coco vale fácil y sencillo no voy a explicar cómo sacar el agua de aquí porque ya en el otro vídeo ya lo expliqué entonces no quiero tampoco ser muy repetitivo aquí os dejo el enlace del otro vídeo vale para quien lo quiera ver y bueno voy a vaciar primero el coco y sigo bueno al contrario que en el coco anterior ha salido muy poquito he cogido pensé que iba a salir más he cogido un tarro grande ya que en el otro vídeo usé un vaso y se llenó casi hasta arriba pero bueno ha salido poquito le he probado y está está bueno vale le vamos a hacer cuatro cortes 1 2 3 y 4 vale para hacer la forma que queremos entonces lo voy a hacer de esta manera cortaré por aquí por aquí por aquí y así nos libramos del agujero y por aquí vale lo voy a dejar así en este sentido es decir que lo voy a cortar con la amoladora como en el otro vídeo es igual nada más que con una forma bueno pues ya ha hecho el corte que quería vale he llegado solamente hasta la piel del coco esa que hay por debajo de la cáscara para luego acabar cortándolo con el cuchillo vale entonces esto ya sería muy sencillo sería ir haciendo así y ir sacando las dos piezas vale o sea esta sería una y esta sería la otra hay que tener cuidado no nos vayamos a cortar y cuando cortemos con la con la radial o la amoladora poneros las gafas de protección y los guantes vale bueno ya tenemos lo que es la la figura hola la pieza que queríamos vale este trozo me lo voy a comer y ahora como en el vídeo anterior vamos a ir haciendo cortes para sacar las piezas vale cortamos por ejemplo aquí aquí le metemos el cuchillo con cuidado podemos hacer otro corte aquí para que no se nos se nos entalla ahí y lo sacamos vale una vez sacada la primera pieza o el primer trocito de coco ya el siguiente es mucho más sencillo vale vamos sacando vale esto es muy sencillo sacar también bueno ya ha sacado toda la toda la pulpa o todo lo que es la fruta nos queda esto vale bueno ahora vamos a hacer lo siguiente esto lo vamos a utilizar también vale bueno y así nos queda vale para qué nos puede valer esto bueno para para meter cositas yo en este caso lo voy a utilizar para meter bolígrafos lapiceros vale saca punta un cúter más lápices vale bueno y ahí tenemos nuestra cesta porta lápices lo podéis usar para lo que queráis o para las llaves de casa o para lo que queráis yo lo voy a usar para para poner los lápices lo podéis si queréis poner una cuerda aquí enrollada vale para que quede un poco más más cookie pero bueno esa es la idea vale el tema es reciclar en vez de tirar el coco a la cáscara de coco a la basura pues hemos hecho esta cesta tan chuli para los lápices vale pues nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao chao